Hola mi nombre es Gerald Aventura ¿Te gusta el pulque? Pues en Tlaxcala hay muchos lugares increíbles para beber pulque Hoy vamos a conocer dos lugares importantes en la elaboración del pulque Alzayanca y San José Anacamilpa El pulque es una bebida fermentada tradicional de México Cuyo origen es prehispánico y que se elabora a partir de la fermentación del aguamiel Extraído del maguey Entre los 6 y 10 años de vida del maguey se capa Proceso para sacar el corazón o huevo de maguey Esto se hace para que no crezca su flor llamada quiote Que solo florece una vez en su vida Si el quiote florece el maguey no producirá aguamiel El tlachiquero raspa las paredes de la piña con el ocasle Sacando el mechal dejando que se acumule el aguamiel Con la ayuda del acocote lo succiona y vuelve a raspar el cajete Proceso se hace dos veces al día y durante aproximadamente 5 meses Que es el tiempo que el maguey produce aguamiel Posteriormente se transporta al tinacal el aguamiel Recolectando en el tinacal El tlachiquero vierte el aguamiel en una tina llamado toro Este pulque se va alimentando de aguamiel todos los días Para que no se muera Después se despunta y de este proceso se obtiene el llamado pulque de salida Listo para ser llevado a las pulcatas Bueno amigos ahora que ya saben su proceso de preparación del pulque Estamos listos para ir a probar Perritos, perritos hermosos Miren este perrito Venganos pulque No será hasta la casa de allá Estamos aquí cerca de Tepuente buscando Quien nos pueda vender pulque Porque nos mandaron los de Nanacamilpa para acá Y pues bueno estamos medio perdidos Vean Todos los magueyes Llenos de pulque para beber Pero lo bueno de todo es que encontramos unos perritos Nos vamos a llevar para venderlos con el taquero Ya se van Nos van a llevar para los taquerías Nada Nada no es cierto Pero queremos pulque No ya no hay como antes No antes así como ustedes se imaginieran Aquí Había todo tejido Ahora mira ya ves pelado Aquí ya hay planteros de vuelta Se veía pelado ya Todo eso después ya Está pelado Y ya no estábamos Hace como cuarenta años eso Como hay ese cachito así De más de ellas Y veías Todo elegido Y propiedades Y ahora ya no Todo ya se acabó Ya están plantando de vuelta Ojalá que lo retome Para más pulque Más pulque Más pulque Pero igual ya no va a haber quien lo trabaje Ya si Tus hijos ya no quieren trabajar Ya no Ya se quieren ir a la ciudad A la ciudad Y van que para el otro lado Y ese pues aquí ya no Ojalá yo como quisiera Para trabajar el campo Con la lluvia Pues ya no hay campo Yo quise tener mis tierras Vamos a ver los Laquelles Donde Donde raspan Para sacar el pulque Yo también fui clachiquero ¿Sí? Sí ¿Qué significa clachiquero? Clachiquero pues es el que raspa el maquello Ah ya Que nada Y así es que si lo raspa Mira Tiene algo por acá A ver Tiene algo bien esta gotita Pero si quiere Por ahí debe ser muy guay Pero por lo pronto No se está ahí y está bueno Uh-huh Esos son los que de aquí sacan Sí El agüita ¿No? Ah dale pues Eso es su nombre Aguamiel Aguamiel Vean de aquí es donde sacan El aguamiel Y así lleva ya ya Allá ya se elabora Y después ya se quita Allá donde están La casita de allá Es donde se hace la elaboración Todos estos maquelles ¿Y hasta cuántos años ya los pueden raspar? Uh-huh Tardan Sí De perdida de 14 años para arriba 14 años para poder hacer pulque Uh-huh Uh-huh A ver A ver Yo tengo ya tantito Un alevello vaciado Porque no veo Raspado tres días Igual te van a estar re malo Que la primera no Estaba re bueno Vamos a ver si Cuádreselo Con unos vasitos Me enrique Salud Está bueno eh Está bueno Fresquecito Fresquecito Así recién salido De De la fábrica Este tambor Se le llama la semilla Esto Entonces tiene que agregarle aguamiel Bueno les agrega el aguamiel Le echa el aguamiel En la mañana Y en la tarde Litros Pues ha de ser como unos 3-4 litros Que le tiene que echar en la mañana Para que lleve su proceso de fermentación Y debe tener mucho cuidado con esto Porque esta es la base del pulque Que debe de ser De aquí Se llena Y una parte la tiene que vaciar en el vitrolero Y irlo manteniendo Cuando se desparra Pues así que Es lo que tiene el pulque Que es muy como No se mueve Debe de tener muchos cuidados En cuestión de las grasas Y perfumes Y crema Por lo regular Las mujeres Pues no entra nada así Con tal La motilocara Después de que se den este tambor Se llama la semilla Nosotros le tenemos La verde Para hacer lo que es Va a depositar lo que es Aquí el pulque Y en todo A todos les tiene que estar Agregando lo que es el aguamiel Para que lleve su proceso De fermentación Este lleva un sabomiel Como tal lleva una carga Unos 40 litros aproximadamente Entonces para que siga Fermentando Una vez que se llena esta tina Pasa a Ya sea A esta blanca Igual lo mismo O sea A todos les tiene que estar Agregando lo que es el aguamiel Y al final Tienen las tinas Que estas son las barridas Que le llaman Estas son las que se van Para el contratista Que es el que viene a traer Como tal Pues ese ya casi va a estar Unos dos días Y ya hay que Lavar las tinas Y este Depositar lo que es el El pulque En la tina Para que empiece Se siga Siga creciendo Siga reproduciendo Y es como Se va reproduciendo El pulque De verdad amigos El pulque de aquí De Nanacamilpa Esta Delicioso Aquí con la familia Costa Esta muy Rico De verdad Lo recomiendo mucho No mames Mis gafas Ya se rompieron Vean Ya se rompieron Mis gafas A ver Voy a ver Si las puedo A ver A ver Ahora si ya me arruinen Para un año más Gracias Nanacamilpa Por hacer Un muy buen pulque Sin duda Termine un poco Mareado Y en especial A la familia Costa Por recibirme Claro que voy a regresar Bueno amigos Es hora De transportarnos A Alzayanca Aún no termina La aventura Bienvenidos A Alzayanca Tierra de pulque Ya estoy aquí En Alzayanca Listo para grabar Y buscar Donde hacen O venden El mejor pulque De aquí Vamos a ver Que tal Como nos va Quieren oler a hombres Exacto jefe Es un chamaquero No sabe aquí Donde preparen Donde lo hagan Allí se los curan Si Si Allí está Está fuerte De la Tinita Y allí Se los curan Y ahora Les chupan Fuerza ¿En dónde? Yo venden paletas Y galletas Si Pero No sabe dónde Si Como no Ahorita les digo Más para chupar O para llevar Para las dos cosas Para chupar Y para llevar Para chupar Y para llevar Y están Unas botellitas De plástico Si Hasta dónde Aquí les digo No quieren Comprar galletas A ver Vendame una paletita Una paletita De agüita O galletita De agüita De agüita Por caramba Ya estamos esperando Aquí Que nos abra Ya queremos Un pulque Aparte Hace un chingo De calor Ya chinos No te enojes Creo que ya llegó Ya anda bien enojado Mi compa El chinos De que Ya llegó Ya llegó El Darius Fuerza Ya llegó El Darius Bueno ya llegó Aquí mi compa El Darius Es una Porquería Que está aquí En Alzayanca Pueden ver Hay para que te sientes Mesitas de madera Un tronquito Ya si Pulque curado El pulque curado Un campechano Un natural Un campechano Un piñón Este chido Bien pues vamos a probar A ver si son buenos Los pulques de Salsayanca Esos son curados Curados de Salsamora Y piñón ¿Este es de qué es? Piñón Piñón Este es de piñón Mmm Ah está bueno Este es de Salsamora Vamos a probar El de Salsamora Bueno Ah Sí, 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 está bueno ¿Y el natural? ¿Este es natural? Dieron probar Primer el natural Ah, sí Para que Ah, sí Pero, pues, sí Tienen buen Vamos a probar el natural Paladar también Ah, está muy bueno ¿Cómo se llama? Darío Darío Es el cual del Nombre así Todo el mundo lo conoce aquí Sí Ah, qué chingado Conocen Sí, de hecho llegamos Y le preguntamos a un viejito Y el viejito nos dijo No, se van por acá Le preguntamos a un señor Y la misma dirección Yo ya sabía Él ya sabía Sí Un amigo que viene igual nos dijo lo mismo La otra vez igual te quedo con unos amigos No, 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 creo Están haciendo un documental para De Alzayanca contra Anacamilpa ¿Cuál es el mejor pulque? ¿Usted qué dice? Caraz Pues, no, pues, están en O sea, como que te puede decir Vas a Anacamilpa Te vas a decir que Anacamilpa Estás en Alzayanca Pero en realidad Puedo decir que aquí es la cuna del pulque Sí ¿No es cierto? Aquí, aquí en Alzayanca Se puede decir yo por la historia Que sé Los de ese lado de Portlasco Anacamilpa Hidalgo En los años 40, 50 Vinieron por mucho Maguey 30 Vinieron por Maguey y Alzayanca Y se llevaron Obvio ya son zonas pulqueras Han sido zonas pulqueras Pero se llevaron buenas raíces De por acá también Aparte yo creo que el truco, ¿no? Ándale El truquito Y aún así Hoy en día Incluso Ha venido gente Yo no vendo mucho Como tal no vendo mucho Hago poco Pero dicen por ahí bueno, ¿verdad? Sí, de hecho Poco, pero bueno Hay lugares donde hacen mucho, bastante Pero ya te lo Trabajan un poco Digo, bueno, no es por echarles tiempo Pero yo creo que... Pero cada quien Este, pues hace su comercio, ¿no? Sí, pues Yo estoy acostumbrado a darles buenos Traemos escuela del papá, del abuelito O sea, ustedes ya, sus abuelitos, todos, todos Ah, muy bien, son pulqueros Familia pulquera El pulque debe de ser Como mantenido Nosotros aquí lo mantenemos con qué? La aguamiel, lo que tenemos en el campo A diario, diario, diario Porque si le deja de echar aguamiel El pulque descompensa Se pone fuerte y eso Pero en el lapso Vamos a hablar de unos ocho días Pues el pulque muere A lo mejor un poquito más Unos diez días vamos a hablar Pero el pulque llega a morir Eso se puede decir Es una bebida con vida Te llegas a dar cuenta Mira todas estas burbujitas Donde quiera que vayas Y si te dan un pulque así Es buen pulque Sí, sí, de hecho No sé, bueno, luego le va a ser Sí, se acerca Porque es que nos dejaron De enseñanza a los abuelos, ¿no? Los de arriba y ya Pues la gente Decida Ah, ya viene el pulque El pulque ¿De qué son? De zarzamora Y de piñón Bueno, este es de piñón Zarsamora Ahora sí vamos a probar Los famosos pulques Al Sayanka Sirvenos rey Nos acaban de traer Unos hielitos de Agua miel ¿Vean? 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 Eso Vete sal Vasito Y Chulada De verdad amigos Recomiendo mucho Aquí el pulque De Darío Está increíble De verdad Sabe delicioso De verdad Tienen que venir a probar Estos pulques Porque están De lujo De por 7 kilómetros No sé ¿Vean? Curado Campechano Y natural No es muy caro Se pueden dar cuenta El natural Está en 10 pesos El campechano Está en 15 pesos Y el curado 25 pesos Está muy barato Está delicioso Y es un buen lugar Pueden venir En vez de ahí Hay mesitas Y Te ponen una bocina Para escuchar La música Que tú quieras Entonces De verdad Tienen que venir A este lugar Se los recomiendo Muchos amigos Venía a probar Pulque Aquí en Alza Yanka Salud Comprar el pulquito Y lo hay No es Pachando Y el tinacal Es donde se labora 5 o 10 mil litros Esa es una cosa Ok Entonces Por ejemplo En el tinacal Pues aquí no se No se presta Casi para tomar O sea Ahí no Es puro mayor Oye No es barricas Galones Y en la pulquería No Porque llegan Y se chiquen La baraja Rayuela La botana Todo lo que tú quieras Ahí Sí Así es Todos estos magueyes Listos Para un buen pulque Vean Todo esto Para ponerte Bien borracho Con tanto pulque Pero vean Todos estos magueyes Ya están listos Para el pulque Bueno amigos Hasta aquí El video de hoy Espero se hayan divertido Con mis aventuras Muchas gracias A los municipios De Alzayanca Y Nanaca Milpa No debemos compararlos Al contrario Sentirnos orgullosos De tener Dos grandes Del pulque Y disfrutar De amor Si te gusto El video No olvides Suscribirte A mi canal Mi nombre es Gerard Aventura Hasta la próxima Amigos